Música Señores, desde Puerto Rico uno de los exponentes de la música trap, de la música urbana más crudos más realistas más que canta a la calle de una forma yo creo que lo hace de forma personal porque son personas que viven en la calle y tienen un respeto y es un tipo que no se le queda callado a nadie el señor Dominio, Dominio, ¿cómo estás? Bienvenido a Telenorio Los Osobrosos Gracias a Dios y gracias por la oportunidad aquí pues trabajando como podamos y dándole duro para sacar el disco de Agosto Viene con un disco en un disco completamente en Agosto Sí, en Agosto vengo con un disco que se llama No Friends que es sin amigos significa sin amigos porque pues el disco es sin featuring o sea, vengo a demostrar como que más lo que yo puedo hacer yo como solista, ¿me entiendes? ya que pues la mayoría de los artistas se desarrollan y los discos que son juntes casi todos los discos y pues quiero hacer un disco más como personal y darle música a la gente diferente que no es lo que yo hago es algo más 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 trabajado más más detalles ¿sabes? música más más cara yo diría Antes de que vayamos con esa etapa de tu álbum que viene en Agosto y todo eso lo que tú vas a trabajar vamos a empezar Dominio cuando tú empezaste y tú dijiste bueno, a mí me gusta esto de ser raperos ¿cuáles eran tus influencias? ¿y qué te motivó a tú decir bueno, yo también puedo hacer eso? bueno, pues cuando yo era chamacrito por mi ignorancia pues mis metas eran ser capos o sea así, ¿me entiendes? y un momento que me tropecé y pues caí en la cárcel y después en la cárcel escribí mi primera canción pero la 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 aflochaba en los toiles la escribía y como que para que no me no se rieran de mí yo decía pues no nada se le enseñaba a nadie y después me fui a Nueva York a hacer las cosas bien y pues allá mientras trabajaba pues se me ocurrió yo quisiera tener la vida de un capo pero legal ¿qué yo tengo que hacer? es ser artista porque es más o menos una vida pero legalmente y pues hasta que me decidí como ya tenía yo sabía que tenía el talento escribiendo me medía con lo que estaba sonando en el momento que era la gente que yo escuchaba Tego Ñejo Arcángel Ñengo ¿sabes? era la clase de artista que yo escuchaba por esos tiempos y como que me medía y ahí empecé a escribir hasta que viraba a Puerto Rico como a los dos años ahí me encontré con mi primo que es John Z y y ahí pues ya le estaba cantando y yo le enseño mira tengo estos temas escritos como enséñame como que a donde tengo que ir a grabar y hasta que él me dijo y empezamos a trabajar juntos en el 2012 fue eso y después tuve unos años que no pude trabajar porque tenía mi hijo y pues no tenía tiempo ni el dinero para seguir trabajando y el nene se fue con su mamá de nuevo con la custodia y ahí pude empezar a trabajar otra vez en el 2016 hasta que 2017 gracias a Dios pues se nos dio la vuelta y seguimos dándole aquí cuando fui a Puerto Rico pues fue más fácil porque ya aquí pues está todo el meneo ¿sabes? están todos los estudios todos todos los artistas y pues poquito a poco pero el primero que tuvo la visión fue Jengo Flow que me escuchó y ahí yo vine con unos temas ya trabajados y a la hora de escucharlo pues le gustó me apoyó me padrinó en ciertos momentos y hasta que pues yo mismo me desarrollé y hice mi propia compañía y pues seguí para adelante ¿me entiendes? trabajando y metiendo manos porque eso se trata y está creciendo Dominio ¿qué tan difícil es salir de la calle y tomar esa decisión de tú decir ya yo no quiero estar en la calle y y y trabajar otra cosa que tal vez uno pensándolo pues digo yo yo aventurar aventurar para la música yo diría que que hay muchos factores porque cuando uno no tiene nada que perder pues a uno a veces no valora la vida ¿me entiendes? y uno piensa como que ah me maten haciendo dinero cosas así que son un pensamiento ignorante pero ya cuando uno va creciendo uno va viendo la verdadera realidad de la calle que no nadie termina bien eso ya yo tengo mi primer tropiezo ahí mismo tengo mi primer hijo y ¿te cambió tu hijo? ya cambió la mentalidad ¿me entiendes? yo pensé que había amigos míos que sus hijos se criaban sin ellos sus esposas con enemigos de ellos con amigos de ellos cosas que tú te quedas como que si yo no estoy aquí ¿qué va a hacer con mis hijos? pues ahí fue que yo como que pues digo voy a tratar de hacer las cosas bien empecé a trabajar legal en Estados Unidos y fue difícil porque de ganarte un día 500 dólares de ganarte 261 semanas ¿sabes? mi primer cheque fue como que diantre como yo iba a conseguir el dinero que yo hacía ¿sabes? y pues no te digo que es fácil porque pues es difícil dar el paso pero yo digo que con todo si tú haces las cosas con fe y seguridad y positivamente ¿me entiendes? pues las cosas salen porque a última hora Dios sabe que uno está tratando de hacer el bien ¿me entiendes? no quiere seguir en esa vida y como Dios conoce el corazón de uno pues yo digo que eso es una de las cosas que también influye mucho lo que tú como tú seas en la vida y si tú eres malo y tú lo dices y tú lo dices la familia ayuda mucho o sea tu hijo hay muchas cosas ahora mismo la familia la carrera ¿sabes? no te digo que aparecen gente de antes mira, mira vamos así yo baby no porque ahora mismo yo me lo busco alejar y ¿sabes? no, no voy a arriesgar lo que yo me gano por un chanchito ¿me entiendes? por una y me atras mantengo alejado de lo que es no cambio mis amistades porque mis amistades ¿sabes? siempre van a ser mis amistades mi barrio es mi barrio mi esencia es mi esencia y pero que como quiera que sea ¿me entiendes? trato de no me involucro en nada de lo que tenga que ver con esto y tampoco pues ni hablo ni comento no pregunto ¿me entiendes? tú la respetas tú la respetas la calle porque en verdad ¿sabes? yo algún día estuve a lo mejor en esa posición quizás no porque yo quise ¿me entiendes? sino por la necesidad hay mucha gente a veces que lo hace porque quieren que la gente lo respete o cosas así pero yo no tuve esa necesidad sino fue más por por tener lo mío ¿me entiendes? porque al venir de ese curso uno no pudo ir a la universidad todo el mundo profesional con sus familias bien su profesión ¿me entiendes? claro y uno no tiene nada ¿sabes? la mentalidad cambia pero yo creo que también hay mucha ignorancia y y eso es de hombre saber encontrar y saber arreglarlo a tiempo sí gracias a Dios pues en verdad también siempre pensaba como que diablo la calle no es para todo el tiempo porque todo el que se queda termina mal ¿me entiendes? y pues yo terminé mal en cierto modo porque hice mi tiempo en la cárcel y cuando salí pues había pasado muchas cosas en ese transcurso y como que no le perdía el amor a la calle como que pues ahora pues lo transmito en canciones a veces como que ah Dios pero tú lo que hablas es de matar tú hablas de cosas de la calle ¿sabes? pero yo no auspicio abuso yo no auspicio sí auspicio que pues si alguien te queda atenta contra tu vida pues normal ¿sabes? como cualquier instinto humano pero que ahora estamos tratando de hacer una música más para las babies más maleanteos para las mujeres y tratando de hacer la vuelta más amplia que haya más público más en territorio Dominio ¿cuál fue el momento que tú dijiste bueno me llegó mi primer cheque de la música me llegó primero pues esto hoy hoy estaba hablando justamente de eso con Sinfónico una persona que me que me ubicó en la riel para yo empezar mi camino como tal mi compañía hacer mi compañía hacer mi propia disquera y a principio él me decía Diablo cuando tú hagas esto no vas a querer el José Hermano por ahí no vas a querer hacer nada yo qué yo ay yo no quiero saber de olvídate yo hago música para que la gente sea muy famosa ignorantemente porque no sabía lo que tenía en las manos hasta que pues empecé a hacer las cosas bien con él y mi primer cheque fue de dos mil algo de dólares y yo como que la igual yo me hizo dos mil dólares me llegaron dos mil dólares en el bolsón de mi casa es como que a ver ahí después ahí cambió la mentalidad y el próximo cheque fue el doble el otro el triple y todo fue creciendo más y más hasta que pues hoy es algo grande me entiendes que gracias a Dios pues estamos bien y vivimos bien soy el dueño de mis masters de mi música soy el dueño de todo me entiendes también es un riesgo también porque tengo que invertir mi propio dinero gracias a Dios me va bien y si aparece una discaria con una buena oferta pues se piensa pero tiene que ser bien buena porque nos va muy bien solo entonces esa química que tú y tu primo John Z porque hay poco que lo sabían que tú y John Z eran son primos como ustedes dos hacen una química en cada colaboración que hacen en el trap han pensado hacer un álbum juntos nosotros tenemos un álbum juntos que se llama Super Saiyan Flow ahora vamos tenemos el dos ya casi a mitad tenemos como las 6 temas ya pero que yo digo que la química que nosotros tenemos entre nosotros no hay maldad no hay envidia no hay no hay no hay listería no hay un negocio entre ellos y él nunca hemos hablado de dinero sabes ya él me necesita un tema yo estoy ahí eso es tuyo yo te necesito él me da esos temas me entiende que siempre hay una una relación buena y desde principio fue así porque nos ayudamos siempre me entiende al principio el primer disco de nosotros fue el primer tema que pegamos fue ese ok el tercero sentimiento que fue un tema que lo hicimos entre nosotros entre los dos me entiende él me presentó un chanteo y yo le acuerda yo estaba un coro yo le hice el coro se lo hice en unos tonos él me dijo no lo voy a cambiar los tonos le cambió una palabra que era muy ocena pues le puso otra más y le salió un clásico que en verdad siempre nos hemos unido al igual él a mí me ha dicho toma con este coro para ti no hay esa maldad me entiende y en el negocio que existe mucho egoísmo mucho mucho ego de que yo soy y no no los demás por eso yo digo que a veces afecta mucho la química y la música quizás estuviera más a otro nivel pero al pensar con ese egoísmo pues no desarrollan otras cosas porque no trabajan no colaboran pues yo digo que eso es lo que pasa y gracias a Dios pues hasta el día de hoy seguimos trabajando él a veces graba con gente que yo tengo problemas a veces pero que nunca ha habido eso me entiende él con su negocio y yo con mi negocio y sabe todo el mundo se respeta y todo es un orden gracias a Dios y que ustedes como familia saben que se dicen las cosas siempre la clara como te dicen se dicen la verdad en su cara o sea quien regaña más tú lo regañas mucho a él o él te regaña a ti yo soy mayor me entiende y pues tengo un poquito de más he tenido que sufrir más en la calle me entiende que pues a veces hay cosas que él no las ve porque no tiene a lo mejor esa malicia pero yo soy más más pavá que en cuanto a eso a veces él también ve cosas y me dice mira Dominio Arnel que broma esto esto está mal me entiende o está pasando billeto fulano hizo esto no me gustó dependiente eso siempre nos estamos cuidando porque eso se trata ni el negocio más que el negocio hay mucha gente que se aprovechan de la gente que pues que no saben del negocio que no saben de lo que están haciendo a veces ellos o son muy buenas personas de corazón la gente se aprovecha John Z hay alguien así me entiende y a la vez que mucha gente se aprovecha también Dios nos sigue bendiciendo me entiende porque el corazón de uno es lo que cuenta es así te entiendo cuando fue Dominio que tú cuál fue el primer palo que tú dijiste bueno este fue el palo que me dio fue cero sentimiento o hubo otro tema que ya en Puerto Rico me ha explotado como tal como en ese tema de cero sentimiento pues yo no yo no dije mira yo hice esto me entiende eso pero nos mantuvimos como que ah lo busqué pero mi primer palo si tema fue de tu chapo que es un tema que pues todavía es el de hoy todos los días yo me meto en mi historia y te lo manda otro que se llama mi vamos a estar diciendo mucho mucho mi perico mi bug esto a ver muchos fueron muchos palos el bote fue mucho corrido después al año fue valenciaga que eso fue super grande entonces perdón que te interrumpa Dominio el tema anterior que tú decías que fue el primero tu chapo cuando tú empezaste a ver la gente en la calle con los carros el tema se metió o tú viste los visitas y tú dijiste se metió pues poco a poco fue la misma gente en la calle la misma gente y los mismos artistas porque con ese chapo con esa canción tu chapo fue la primera canción que Ñengo pues como me presentó al público y tuyo un video escuchando a tu chapo escuchando a este chamaco que que va a ser el nuevo Real G que se juega y y pues ahí fue que el tema se fue más ya el tema estaba en la calle porque pues aquí en los caserillos y en los barrios fue donde primero yo me empecé a regar y en los en los street clubs donde las mujeres bailan las mujeres llegaban a los caserillos con esa música yo cantaba la mi pu pues para ese tipo de personas estoy hablando de un stripper sobre ese tema fue también otro que me y a ellos no estar uno pues salían los demás y a la misma vez estábamos zumbando malianteos después hubieron guerras o todo fue cayendo todo corrido y nada pasó el dedo y se dio muy buen trabajando el mismo ritmo y trabajando para adelante como tú ves a Ñengo Dominio y a los Real G tú le agradeces mucho el apoyo yoñengo se llevan bien tienen buena comunicación en verdad nosotros nos separamos un poco porque pues él tiene su negocio y yo pues hice mi vuelta yo tenía una visión diferente a la de él y pues él me respeto en esa área y pues yo seguí mi camino como estáis en mi compañía y todo seguí yo corriendo pero nunca ha habido una falta de respeto sino acá a rato nos encontramos por ahí en los sitios en los barrios y no hace como dos meses estuvimos pescando estuvimos ayudando a la gente del sur que acá ocurrieron unos terremotos pues fuimos a llevar unos venadores eléctricos que compramos y pues sabe que nos mantenemos como tal en lo musical a lo mejor no nos ve la gente junto ni nos ven en video pues yo no soy persona de tal vamos a subirme un video para que hablen yo prefiero ser más en lo personal pero es posible que eso vuelva a pasar una colaboración de ustedes seguro que sí en verdad sabe Lengo es como mi padrino el primero que tuvo la visión y para él yo nunca voy a tener un nombre el día que él me necesita yo voy a estar ahí el día que yo voy a estar porque él estuvo cuando yo lo necesité y yo lo veo como él es alguien que lo respetamos mucho también fui fanático de él ¿me entiendes? y para mí eso vale mucho que gracias a él mucha gente pues tuvo la visión y me la dio y pues creyó en mí porque el sello de él ¿me entiendes? el sello de él es algo mundial y es bien serio Real G4 Live es algo que sabes son unos fanáticos bien fuertes son unos fanáticos bien serios que sabes hasta la muerte entiendo entiendo Real G4 Live por vida y ya tú sabes que es un movimiento que en verdad me ayudó mucho y siempre he agradecido todavía en la hora yo me he conseguido un día aquí porque eso no quiere decir Real G4 Live y yo vengo de allá ¿me entiendes? gracias a Dios pues no tenemos la necesidad de hacerlo porque como te dije nunca fue como que lo voy a hacer por un hobby o un gusto sino todo siempre ha sido por necesidad y como decías tú eso es un estilo de vida de Real G4 Live exactamente y te lo tomo así Dominio ¿cómo tú te consideras una persona muy sincera o muy conflictiva porque a veces tú haces declaraciones que hay gente que dicen Dominio dijo tal cosa o sea es porque tú eres una gente clara que no te gusta tener tabúes y cosas así es que lo que pasa es que hay mucha diferencia a veces y por eso es que una persona un artista real yo digo que se define más por por los actos no porque se diga una canción que es real o que haga diez canciones diciendo que es real y y hay algo que en la calle pues se paga con muerte que es la traición ¿sínde? la traición la hipocresía y como esas cosas para mí pues siempre han sido como que bien serias pues como que no me gusta el estilo del de vida de de la industria que es el hipócrita nos vimos hoy y ando con aquel hablo de ti aquel habla de ti a mí después anda contigo y al final tú ves que es como un ciclo un círculo y no me gusta eso en verdad y por eso fue que a mi disco le puse este nombre porque pues me sentí en un momento como que en la música no tengo amigos ¿entiendes? no tengo no puedo decir diablos a lo mejor si en algún momento lo pensé porque uno le da la oportunidad a las personas pero lo que he visto entre no puedo decir todos pero la gran mayoría hablamos de aquel los ves después el tiempo con ellos los ves grabando juntos y pues yo mantengo ese respeto a mis fanáticos a la calle también porque la calle aunque uno lo quiera mis amigos se van a enojar con el otro artista porque está jodiendo conmigo que no soy su amigo ¿entiendes? eso yo le doy un respeto también a la calle y siempre me mantengo si puedo arreglar un problema que ha pasado casi todos mis problemas no todos pero si algunos si con algunos colegas se han llegado a algunos acuerdos en cuestiones de pues tú no hables de mí yo no hablo de ti y sacar el problema para evitar cosas mayores porque como te digo siempre están los amigos y están las personas detrás de uno que a veces si uno quiere viene o se encuentran al artista en otro lado y pasa alguna situación sin uno haber dicho nada o sin uno querer por nada ser de uno ¿me entiendes? pues esas cosas pues se evitan y muchas veces pues las situaciones llegan a esos niveles porque no aguantan la presión musical y yo soy una persona bien sincera bien fuerte y voy a tratar si tengo una guerra contigo voy a tratar donde te duela te la puedo y me faltan el respeto pues no estoy dando el derecho yo hacerlo y pues la mayoría de las veces pues que o yo me he ido con las mamás personal o he hablado cosas así de hijos o cosas no a lo mejor yo no ni he querido pero la misma el mismo coraje y la misma obligación de de que coño tú no me respetaste pues porque yo te tengo que deber ese respeto y yo digo que eso es una de las cosas de unos factores que pues me ha afectado un poco en mi carrera y no sé eso te iba a preguntar en en dominio perdón que te interrumpa eh a tener conflicto con algunos exponentes del género te ha limitado a tu carrera o ha traído inconvenientes hay personas que han intentado hasta cerrarte puertas muchas cosas porque hay muchas maneras de de tú hacer caer a un artista gracias a Dios pues yo tengo mi compañía yo soy el que aprieta los botones no hay quien hay arriba que pueda alguien comprar y que me meta en una gaveta y yo no suelo de más nada ¿me entiendes? pero por ese factor pues no puede pasar pero si tú ves que van de promotores mira culano no le des parios y te bajo los parios míos te doy dos mil pesos menos cosas así ¿me entiendes? y compras la gente poquito a poco las mismas páginas de que revoltan que dan promoción también ellos vienen y les dicen mira te voy a dar tanto cosas así pasan me tumbaron mi Instagram con un millón y pico de seguidores orgánicos ¿me entiendes? ¿sabes? hay muchas maneras y gracias a Dios pues como te digo porque tengo mi compañía pues yo estoy trabajando no le he dejado caer yo soy alguien que aunque tenga mis problemas y mi guerra yo sigo enfocado ¿me entiendes? haciendo mi música y el plan mi plan de trabajo no cambia nunca porque pase o algo o lo otro siempre me mantengo con mi enfoque en mis metas y yo digo que por eso yo siempre hay una línea que yo digo una tiradera que dice que dice a mí no me afecta tener enemigos porque primero que los temas que yo he pegado la mayoría son temas yo solo ok es mi compañía nadie me puede controlar yo mismo me manejo si tengo gente que me asiste como la tengo mis asistentes y mi equipo las decisiones pues las tomo yo y ¿sabes? por ejemplo exacto por ejemplo eso como mencionaba usted a Bad Bunny hay fanáticos no solamente rapero por ejemplo a veces tú tienes un conflicto como tú has tenido con Bad Bunny o con Anuel ¿con qué ha sido más difícil? ¿con ellos o con los mismos fanáticos? porque los fanáticos a veces lo toman muy personal hay muchos fanáticos que un momento o otro pero yo no lo tomo los fanáticos puede ser que hoy me insulten pero yo no los bloqueo yo no yo no yo no fanático al final y puede ser que en dos meses cambia de opinión puede puede ser que que en pase cualquier cosa y o ellos se noven con su rapero ¿sabes? yo he recibido mensajes de fanáticos insultándome y después a los dos meses diablo eres lo más duro y tú te quedas como que yo pero tú no viste lo que escribiste arriba pero afirmame pues eso ¿me entiendes? a veces busca llamar la atención que el artista le responda hay veces que me comentan cosas malas pues el simple hecho de que yo les comente y hay muchas veces que sí les comento pero ya ¿sabes? ahora pues me manejo un poco mejor y como que lo tomo menos porque en verdad al final son fanáticos y pues ellos tienen derecho a escuchar lo que ellos quieran por algo ellos están ahí ¿sabes? en mi página criticando y peor es que nunca estén yo digo que a la vez es un factor negativo porque a veces comentan cosas negativas pero a la misma vez es un factor positivo porque te dan números te dan comentarios ¿sabes? te hablan de ti al amigo a este tipo no lo soporto ¿qué tipo? pues este mira a ver vamos a ver quién es exacto de alguna manera u otra ¿sabes? le ayudan a uno que pues yo no lo tomo negativo como artista pues tampoco me interesa porque como te digo no no dependo de del género como tal ¿sabes? me mantengo más en mi esquina y pues colaboro con la gente que más tengo relación personal colaboro más con productores me gusta más colaborar con hacer negocios con productores que con artistas y mantengo así siempre porque Ozuna pues fue que llegó ¿me entiendes? Arcángel llegó Ñejo llegó Ñengo llegó ¿sabes? Llega Álvarez y Ori mucha gente que pues son grandes ligas llegaron y no fue que mi manager fue o alguien mira el de favor ¿sabes? todo fue por natural y eso a mí me hace sentir bien y yo sé que lo que estoy haciendo lo hago bien y me enfocado en uno y ya no frente Dominio hablamos de de las cosas que pudieron perjudicarte en sentido de la guerra y la guerra a veces dice como yo entrevisté a Coyote ayer a veces son interesantes porque en una parte te benefician también ¿qué te ha beneficiado de esa guerra que tú has tenido por ejemplo con Bad Bunny con Anuel esos conflictos ¿en qué te han beneficiado? yo digo que me respeto porque es como te digo ven que uno no se vende por por hacer un featuring o por ganarse a ser vivo o por ¿sabes? yo siempre me mantengo en mi de si me faltaron de respeto me faltaron de respeto no porque yo no me invento mi guerra yo no me invento los problemas yo no fabrico me levanto llamo a alguien mira vamos a hacer ¿sabes? yo soy bien celoso y bien real con mis cosas y con mi carrera mi personalidad y pues tampoco monto personal ¿sabes? no como que aquí en mi casa pues voy a hacer otro ahora voy a prender la cámara ¿sabes? yo influyo natural igual cuando estoy en los sitios y yo digo que eso me ayuda mucho en verdad en verdad para mi nunca no lo he visto difícil porque sabemos que le digo a todo el mundo yo no llegué aquí grabando con ellos exacto y como tú dices tienen una fanática super grande porque pues en el negocio pues tienen un buen equipo que lo han llevado un manejo que lo han llevado a donde están y pues normal pero no por eso yo me voy a frustrar también yo tengo mis fanáticos fieles tú no te dejas intimidar de nadie hay muchas cosas que 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 pasan que poco a poco ellos van defraudando a esos mismos fanáticos y ven que uno tiene razón y pues llegan y dicen diablo tenía razón yo te veía amar por esto ahora mismo yo hice una entrevista hace como tres días con Chente y dirás si la vi la vi la vi me gustó pues sabes mucha gente comentando diablo no había visto el dominio como esa a veces no conocen a uno igual que mucha gente en la calle yo he tenido gente que hasta me han querido matar y todo pero te quieren matar fanáticos de los enemigos tuyos exacto pero y a la vez cuando conocen a uno dicen diantre me había equivocado eres tremenda persona ven como uno es con la gente ven como uno a ver yo trato que todo el mundo se sienta que somos igual no porque yo te comprenda porque yo tenga dinero porque yo soy artista o hacerte sentir menos no yo creo que yo te sienta como si fueras artista también entiendes y la gente como que eso pues a la misma vez dicen diantre yo he tenido una mala perspectiva del dominio poco a poco la gente estaba conociendo y se van dando cuenta y yo no he tenido tampoco la oportunidad del foro grandísimo para que la gente vea el lado que uno tiene el bebedero lado porque a veces dominio a veces a veces me cae mal porque a lo mejor me vieron en 10 videos con arrogancia a lo mejor hacia ese artista no hacia el fanático pero ellos lo toman a veces como que este tipo a lo mejor es así con la gente o este tipo a lo mejor está borrecillo todo el día yo me levanto y mi primera meta en el día es pedirle a Dios gracias a Dios y la segunda es positivo yo no me puedo decir estoy molesto me levanté un rato porque esas cosas traen malas vibras malas cosas yo siempre me levanto papi y soy una persona bien positiva y yo digo que eso influye mucho en que mis cosas se hayan dado porque pues no importa lo que hayan dicho o lo que no hayan dicho siempre nos mantenemos en la meta esa colaboración que tu hiciste con con Osuna Valenciaga que fue un hit mundial yo llegué a escuchar como que tu iba a seguir trabajando no sé si era con su equipo de trabajo yo tuve que paso estuvo un año con con su manejo después dimelo vi pero que pues pasaron varias cosas que pues a la misma vez pues él quería ayudarme quería meter mano como que diablo vamos a hacerte crecer al nivel que yo estoy pero a la misma vez él es artista es bien complicado cuando un artista tiene otro artista porque tiene cosas más va a tener mis cosas entre entre esas cosas pues como que no estábamos entrando bien en los tiempos pasaron muchas cosas en esa parte pero no fue y pues yo decidí pues mira Osuna en verdad gracias cabrón me han ayudado estoy agradecido vamos a cuadrar para en verdad yo puedo seguir haciendo porque me voy a atrasar yo me entiende y él me decía no yo no quiero que te atrases y tú te sientes así piensa eso y hablame claro y ya y normal yo entiendo y sabe y y buena relación las cosas que él hizo pues ahí hizo corazón me entiende que eso sé yo se lo agradezco cuando Osuna me ayudó yo estaba en nada me entiende yo no hacía mucho dinero con la música hacía dos mil pesos y una fiesta aquí dos mil allá pero no era como que sabe el dinero que hacemos ahora y yo digo que pues fue algo que bien por un paso grande en mi vida en mi carrera porque ahí mucha gente conoció el dominio y mucha gente escucharon mis otros temas sabe que fue algo que fue de bien y eso se le agradece siempre y es otro más que pues estamos aquí para ir siempre porque quiero ser agradecido eh dominio eh por qué a veces tú entiendes que la música explícita es la que más la gente consume o sea por qué la gente a veces ustedes hacen algo tal vez un poquito menos tan fuerte explícito y no lo consumen tanto pero cuando ustedes tiran un tema que es explícito se consume mucho y te iba a preguntar sobre el tema del peruano el faraón Shady que está a nivel mundial pegadísimo y mira como ese tema se pegó a nivel mundial hice la segunda pregunta ¿cómo surge eso? ¿cómo llega eso a ti? mira yo mi novia es Maluchi es una exponente peruana también es cantante y pues uno un día estaba en Punta Cana con ella y pues ella me enseñó mira baby mira esto están en mi país esto se fue viral que qué sé yo y yo lo veo y como que diablo me dio mucha risa esto llegó en la pandemia pues vengo con eso para Puerto Rico otra vez en la venta diablo estoy me hacía reír demasiado como que era algo guau y pues un día me levanto y le digo ay baby mira esto para hacerle ritmo para la noche qué tú piensas y ella está seguro como que y yo no sé si me querían después digan ah mira esto está haciendo chiste pero en verdad siento que a la calle le hace falta música así sabes le hace falta a la calle reírse con todos estos problemas que estamos pasando con toda la pandemia hay mucha gente en depresión mucha gente aborrecida hasta las mismas parejas hay mucha gente teniendo problemas personales por lo económico y yo dije diablo cuando yo aquí estaba así y me quería sentía como que diablo me quiero reír ponía ponía a él y ponía a John Cera también y nos reíamos mucho porque en verdad es bien jocoso y pues es algo bien explícito que no lo vas a escuchar exacto y su verdad como que diablo esto estaba y pues nada me comuniqué con un faraón y le digo a John Cera primero le digo mira voy a hacerle ritmo la canción vamos a hacerle le digo y John Cera me dice me mire y me dice ¿estás seguro? y él me dice pues dale vamos a hacerlo y pues nada me comuniqué con el chamaco con el faraón y y él me dice como que ah estoy de acuerdo pero no me lo creía me decía pero este es cierto y yo mira es en serio mandame ritmo y él pero a ver a John Cera a ver que me dice y yo mira John yo puse a John Cera y yo mira si es en serio te vamos a gustar nosotros no nos reímos mucho con tu música y pues queremos ayudarte pues que la eche para Dominio es mucho artista que Dominio perdón perdón que te interrumpa tú tú estás consciente de que lo que yo he visto tú le cambiaste la vida a ese joven a ver al muchacho le cambiaste la vida y yo vi un video llorando donde ustedes dos tú y tu primo John Cera le cambiaron la vida a él gracias a Dios no en verdad y a la misma vez fue como que también una lesión de yo no había visto y yo digo que Dios ha hecho Dios y la vida es bien misteriosa ¿me entiendes? yo no me había puesto a ver lo que la gente hablaba de no me había puesto a ver cómo la gente opinaba ni nada no me había fijado en los dislikes tenía muchos dislikes yo no había no me había fijado en nada de eso pues la mayoría de las veces que he ponido su música era en el televisor y ahí no no me salía que si él no estaba pendiente de eso y cuando yo empiezo a ver cómo la gente hablaba de él cómo la gente se trataba cómo la yo dije diablo cómo es la vida porque yo no sabía que la gente lo trataba así y ahora toda esa gente que lo estaba tratando así lo está tratando bien y a la misma vez como que guau lo lograste porque en Perú dicen como muchos artistas de allá diciendo como que páginas diciendo como que mira que ya el primer artista de Perú que logra eso y mentira porque Marucci en mi novia hay temas conmigo con millones de views que yo llevo tiempo ayudándole a él un exponente de ellos una paisana de ellos y sabes pues era mal y yo lo hice porque en verdad me sentí alegre con la canción y quería darle eso a mis fanáticos y pues lo hice y a la misma vez también pensé como que a lo mejor la familia de él le va a poder ayudar va a estar bien muchas cosas que pues sabes un tema mío puede generar dinero también más nosotros le dimos el máster para que pueda él pueda cobrar su dinero y pueda echar para adelante me entiendes y hay muchos artistas para decir que la gente pues a lo mejor no conoce o no se dan cuenta pero yo tengo a Johnny Arleta el Jess los muchachos que tiene sinfónicos de los G4 de Real G hay muchos chamaquitos yo grabo con ellos antes de que pum y los ayudo y les enseño el camino mira es por aquí vente me entiendes no te enfoques eso está bien esto así es que hacer dinero esto esto es un máster esto son los porcientos esto es publishing sabes les enseño el negocio para que más el negocio hay mucha gente lista y ratera para que no lo aruñen pues me entiendes la mayoría de los chamaquitos yo me gusta trabajar con ellos así sabes Pablo Chile el de Chile yo trabajé con él con dos temas tres temas y en en Puerto Rico hay muchos chamaquitos que yo he ayudado que ahora mismo son grandes como Lianos Moras sabes son chamaquitos que ahora están empezando a encenderse están en el disco con aquel en el otro sabes y eso a mí me llena bien Jambi el Fabo también sabes cuando ya Jambi ya trabajaba coñejo y eso pero también yo le dije papi vamos a verte yo estoy encendido en la calle tú te vas a encender conmigo por mi lado y gracias a Dios me entiendes tenemos hasta los mismos fanáticos sabes el movimiento de él y el mío son bien bien cercanos que sus fanáticos de él son los míos a ver somos como una familia y eso a mí me llena más que 20 gramos y cosas así me entiendes no no es otra bien porque son personas que tú se legamente la vida económicamente o la fama no no tan siquiera ellos porque al igual que yo yo tengo un equipo de trabajo que yo tengo un corista que no era corista yo tengo un asistente que no era asistente yo tengo un booking que no era un booking yo tengo muchas cosas que que ayudaban a mi mismo entorno a mi círculo y en esa área pues a lo mejor yo los ayudo a ellos y a lo mejor ayudan a sus amigos no tienen que estar en la calle a lo mejor haciendo cosas malas porque a lo mejor aprendieron a grabar con una cámara a lo mejor aprendieron a hacer ritmo a lo mejor sabe y mucha gente puede beneficiarse de eso y es una bendición para en grande sabe gracias a Dios que la felicidad y que el palo hiciera bu ese tema que anoche hiciera así fue algo como que a la misma vez yo lo grababa pero no a esa proporción y cuando se fue así fue algo como que wow a la misma vez le decía a John Z de allá lo está cabrón nosotros nos dejamos haciendo música y de lo menos que lo esperábamos lo menos que planeamos pues fue lo que pues se dio realmente porque verdad en verdad fue ha sido algo grande dominio tú volverías a grabar con o tú grabarías con alguien tú has tenido inconveniente sin problema o no con todo no me gusta no te gusta hay gente pues que hay exponentes pues que me hemos faltado el respeto demasiado ¿me entiende? como que no me sentiría ni cómodo ni escucharme pero hay exponentes que tal vez pues no nos hemos faltado el respeto a altos niveles ¿me entiende? que pues se mantuvo musical y pues hay gente que es seria con las palabras hay gente que pues no es seria con las palabras y yo digo que depende de la persona pero si nos faltamos el respeto ya no lo veo como que no lo entiendo dominio gracias de verdad vamos a esperar tu álbum en agosto en agosto el álbum se va a llamar No Friends No Friends es decir que va a ser dominio solo es trap y combinaciones del estilo de música trae un montón de estilos de música nuevos no he escuchado a colegas en esos ritmos acabo de sacar un tema que se llama ya sabemos que es en electrónica saqué otro como un psicólogo hace una semana se llama Célebre salió para noche hay un montón de temas por ahí no podemos sigue sonando esto hace mucho tiempo que fue el último sencillo comercial que es el primer sencillo de No Friends es ese tiempo y sabe hay música en la calle por ahí bueno de agosto en diferentes espero que le agrade al público porque es algo nuevo de mí y algo nuevo para el género también como la electrónica algo nuevo que nadie puede hacer eso también hay drill que es lo que estamos trayendo la evolución de como quien dice de lo que viene ahora después del track es el drill pues venimos con varios temas de drill también y seguimos dando cosas innovando y haciendo las cosas diferentes siempre gracias y metiendo música que es lo que la gente quiere la música a la calle gracias dominio a las personas suscríbanse a nuestro canal de youtube de telenor gracias a todos los que están viendo a través del canal 10 de telenor y 310 en hd gracias dominio desde puerto rico por abrirnos las puertas de tu casa a través de sky y contarnos todas estas cosas que han pasado en tu carrera así que nada nos vemos y para adelante muchas gracias a ustedes y a redes ya tú sabes los quiero respeto siempre adicciones gracias